Y así precisamente comenzamos nuestra travesía. Muchas personas hacían el recorrido a pie, otros más en sus vehículos. Todos con un mismo propósito y un mismo destino. Cientos de personas reunidas en la explanada del famosísimo Cerro del Cuatro a la espera del encendido del árbol navideño. El frío en esta ocasión no fue tan intenso como el del año pasado. La antena de telecomunicaciones, una estructura de metal con más de 200 metros de altura, había sido vestida con luces multicolores. Después de algunas horas, el momento había llegado. Niños, jóvenes y adultos de todas las edades estaban a punto de compartir una inolvidable experiencia. ¿Qué más creas? No, 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 no. Gracias por ver el vídeo, chicos. 10 años canales a большой que 튀 spacedime inmondada. Así es. Os fascinatingos políticos aparte de verdad. 20 años fue tan calado del encendido. Hay más especiales y maintainantes en la boots. 4 puntos blancos. Y también tenga un montón deología hết. ¿Qué más ha food? 24 puntos en muy importanteрал. El cielo se llenó de alegría y colores. Juegos pirotécnicos visibles desde cualquier parte de la zona metropolitana anunciaban las vísperas navideñas de este año 2021. Un año de cambios, un año de adaptación, un año difícil. El cielo se llenó de alegría y colores. No. 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 calcula que las tres mil personas pues ahí están tienen cientos de vehículos que nos vemos gracias y ahí está como de que no se logró el acometido mexik gracias a toda la banda toda la banda gracias ahí están viviendo la experiencia y bueno esperemos estar con vida y con salud para el próximo año y repetir la dosis ahí te va ya se quedó ahí no sólo fue el árbol el que se ha encendido junto con él también se encendió dentro de los zapatos la esperanza la alegría fiel felices fiestas donde sea mexik